Ese tío es un héroe americano. Moriría por ese tío. Amén. Muchísimo mejor. ¡Bien! ¡Vamos! Pienso que darme unas píldoras. ¿Qué opináis de esto? ¡Bien! 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 ¡Tenemos el depósito! ¡Bien! 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 Hay un monotov. Voy a cargar. Toma. Cargando. ¡Leddy! ¡Yo tengo! ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Recarga! ¡De la carga! ¡Ajuntos! ¡Viene un par! ¡Ajuntos! ¡Esa cosa, barato! ¡Tengo esta! ¡Vamos a tomar esa otra parte! ¿Alguien quiere píldoras? ¡Regarga! ¡Regarga! ¡Va! ¡Va! ¡De hecho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Recarga! 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 ¡Yo tengo! ¡Vamos, gasolina! ¡Vamos! ¡Estoy cargando! ¡Se quita! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy cargando! ¡Tres, venga! ¡Tengo esta! ¡Venga! ¡Le di! ¡Le carga! ¡Date prisa! ¡Llénate! ¡Estoy llenando! ¡Solo tres! ¡Solo dos! ¡Tengo esta! ¡Por favor, llénate, por favor! De eso aguantaré. ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Chama! ¡Una más y listo! ¡Le di! ¡Ojito! ¡Recarga! ¡Yo tengo! ¡Han montado! ¡Subid los coches! ¡, Pooh! ¡No! ¡Rejatos! ¡Aplausos! ¡Lo! ¡En tussen! ¡Vamos, chisme! ¡Aplausos! ¡Vamos, abrimos! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey!! ¡Ey! ¡Vamos!